Hola chicos, Rucutucutu. Hola, buenos días. Manasita, yo gusto tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias, yo feliz de estar con ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Manasita también es Rucutucutu. La baby Candy le he visto en poses de señora. Ha cambiado su forma de hablar. La chiquivieja, la chiquivieja. No sé si señora, pero sí estaba distinta. No hablaba mucho más pausada. Sí, en exclusiva, en exclusiva. Las fotos de la despedida de solteras. Despedida de soltera, sí. Despedida de soltera. Despedida de soltera que le han hecho a Alondra García Miró. Mire, por favor. Pónchame esto, mira. Sea en vaso o en taza, chupen todo, que la negra se casa. Se lo casa la negra. La negra a Alondra le dicen sus amigas del colegio hasta lo que yo sabía. Oye, Betiche, pero si ya hicieron la despedida de soltera, entonces el matrimonio está cerca. A ver, otra foto, por favor. Sí, no, porque la despedida de soltera es mejor que ella para que nos digan, ¿no? Ahí está, con las amigas. Toda chiquilla. Es el mismo cartel. Ahora la pregunta es, ¿Alondra se casará después de la Copa América? Otra foto. Vamos a ver otra foto. ¡Wow! Mira, esto es la prueba de que sí es una despedida de soltera, porque Alondra está con un velo que si lo ponchan de cerca se deben ver ahí unas cositas bien divertidas. Las compañeras del colegio. Y todas tienen el cartelito de la mano, ¿no? Mira, la Copa América arranca este jueves, ¿y cuándo termina? Ah, Luis Enrique, ¿cuándo termina la Copa América? Ah, no sé si lo termina. Se nos casan en julio. Se nos casan en julio. Se nos casan en julio de repente. Dice, estamos seguras de ello, la damita de honor será Asunción Roca de Cabello. Uy, ya damas de honor. Entonces ya. Tenemos otra foto más, ¿una más? Ahí está, ahí están celebrando. Oye, este es un vomito con limones. Me muero, despedida de soltera. Mojito, mojilondra, se nos casan. Y se ve que ha sido un, parece como si fuera una cosa de chieneguilla, porque se ven ahí mucha vegetación. Tampo, ¿no? Ahora, puede ser de repente que Paolo, como está lesionado, le van a dar un receso y por ahí aprovechan y se casan pronto. Pero para mí que se casen en julio, se casen en julio de repente, ¿no? Mira. Qué lindo. Esas son las cuatro fotos que vemos. ¿Alguien reconoce a las chicas? A ver que nos escribieron en el Twitter. Por lo que ustedes son sus compañeras del colegio. Son sus compañeras del colegio hasta luego. Qué lindo. Pero tienes razón, Metiche. Si están haciendo la despedida de soltera ya, significa que el matrimonio es pronto. Sí, porque no vas a hacer una despedida para casarte de acá tres años, ¿no? Exacto, el otro año. Otra cosa. Bueno, se dijo mucho que estaría embarazada en Londra también. No, pero ella, pero ella. Chicos, ¿pero a ustedes no les parecería un poco apresurado salir embarazada? Creo que tienen tres meses. No, no, no. Están desde el 22 de diciembre y ya van a cumplir seis meses. Pero sí, pero igual. Oye, ahora sí. Manesita, una buena fuente nos ha dicho que este año se casa de todas mangas. Mira, pero si había una despedida de soltera y soltera y soltera. ¿Y sabes qué? Yo creo que ese matrimonio va a ser en secreto. No, no creo. Va a ser chiquito. No, de pronto se casa con un chiquitito. No se va a poder, chiquita. No se va a poder. Es decir que la boda de Alondra y Paolo César. Pero si ya están haciendo despedida de solteros y no sabemos ni la fecha del matrimonio. Pero Torrejón lo va a publicar en Facebook y nos vamos a enterar todos sin corriente. De repente va a ser, es verdad, de repente puede ser en secreto. Puede ser en secreto. En secreto lo dudo. No, que todo el mundo lo sepa, sí. Pero me refiero que no va a ser con... O salgo que se casen en Brasil y no acá. Claro, y solamente va su familia. Y de pronto hacen algo muy íntimo para la familia y más adelante hacen un fiestón y ahí sí nos enteramos. Si así fue la despedida de solteros de Alondra, ¿cómo será la despedida de solteros de Paolo? Ah, no. Bueno, con razón yo les comenté el día viernes que había un instituto de repostería y ya estaban haciendo la torta para el matrimonio de Paolo y Alondra. ¿Y dónde estaban? ¿Por qué han publicado las fotos o no? No, no, contaron cómo sería la... Oye, pero si la hermana de Rosana la va a hacer. Sí, se está pasando tarde. Oye, Rosana, no solo tú le quitaste el show a Yuri. Yo no le robé el show a Yuri jamás. Tremenda artista, por favor. ¿Saben quién más le robó el show? ¿Quién? La mamacha, vamos a ver. La mamacha, imagínate. Hoy vamos a comparar, mamá. ¿Qué pasa sucede, amor? ¿Qué estás haciendo, Indiana? ¿Qué pasa, Indiana? ¿Qué pasa, Indiana? La mamacha, es la razón en la voz. No se ha ocurrido, lo dejo de lo mejor. ¿Qué tal, espacitos? Así se juerguea la mamacha. ¿Y dónde? Pues si ustedes recuerdan bien, el último jueves la cantante mexicana Yuri ofreció tremendo concierto en nuestro país. ¡Vamos! Concierto donde fueron varios famositos a corear las canciones de la mexicana. Una de ellas fue Kathy Sainz, más conocida como La Mamacha, quien fue acompañada de su fiel amigo El Gordito Choca. En el escenario, la diva mexicana se lucía más no poder, haciendo bailar a todo el público. ¡Venga, el marco en arriba! ¡Venga, la ayuda! ¡Venga, la vida! ¡Dejen de felicidad! ¡Venga, que te ríe o subida! ¡Ven una mano! ¡Venga! Y bien caleta, con un par de amigos, quien quería robarle el show a la rubia era la mamacha, que ya no sabía qué hacer para llamar la atención. Y bien caleta, con un par de amigos, quien quería robarle el show a la rubia, No es por nada, pero esos bailecitos de quinceañera ya no son para ti, Katy. Te quedaría mejor si te comportaras como una persona de tu edad. Pero de hecho, como el bailar seguro le dio bastante hambre a la ex gordita, ella se fue a comprar tremendo choripán para llenarse de energía. Mamita, por Dios, ¿y dónde quedó la dieta? Y el glamour. A ese paso, vas a regresar a tu realidad. Y ni las lipos te van a poder ayudar. No es por nada, pero ahora que se le está pasando el tren a la mamacha, parece que acomoda el lugar, quiere jalar miradas. Que pena que a pesar de su insistencia, no pudo, ya que ese día, la reina fue la rubia mexicana. Neticia, después de ese baile, yo se hubiera querido que haya pagón. Oye, pero no sea malo, si ella tiene todo el derecho de bailar, ¿por qué no tiene nada que ver la edad? Yo también bailo exactamente igual, ¿eh? Me encanta ir más abajo y bailar. No, pero mira, pues, Vanessa, lo que tienes tú, pues. Oye, qué malo. Yo estoy de acuerdo contigo, Vane. Que baile como le dé la gana, está disfrutando el show. Más adelante viene Karen Dejo y también Mario Uribarren, ¿ah? Para hablar de semana. ¿Ha cumplido una semana con Ivana o cómo es? Oye, pero las muestras en redes sociales, las fotitos que han subido agarraditos de la mano, con besitos, qué lindo. Oye, ella la acompaña a todos lados. Él la tiene de la mano así, pero la tiene en la fotito así. Sí, ¿no? Así todo el rato, ¿no? Todo el rato están pegados. Intenso. Oye, otra cosita, la bronca de Michelle Soifer y Karen Dejo y por Dios. Eso no viene desde las épocas de Alma Bella. Yo pensaba que Michelle, el pleito era con Vane, pero parece que también era con Karen. Bueno, ahora que venga Karen, le vamos a preguntar, ¿qué hay detrás de eso? Porque aparentemente Michelle dice, ¿no? Dio entrever, dejó entrever que había algo. Ahí viene el bandido. Llegó 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 el enamorado. Llegó el novio. ¿Cómo estás? ¿Te trajo Iván al canal por si acaso de repente? No, no me trajo Iván. No, se quedó en la cochera. Chicos, los lunes son días complicados. Los lunes son pesados. Oye, Marito, pero te veo bien intenso, bien enamorado en tus fotos. ¿Qué fotos? Las fotos que has subido tú en la red. En Twitter, en Instagram. Sí, hay varias fotos. ¿Qué tal el fin de semana con Ivana? Porque has dicho que mientras tú estés con Ivana y Turbe, nadie le pondrá un dedo encima. Macho que se respeta. Ahí está. El fin de semana, bonito, bonito. El día sábado nos hemos ido de fiesta con mis amigos. El día de ayer nos hemos ido al teatro a ver Full Monty. Muy buena la hora de la noche. Ah, capísimo Renzo. Y ahí le he dejado en su casa, ¿no? ¿A qué hora más o menos la has dejado? A su casa. A ver, mira los ojos de Mario. Los ojos de Mario están así como que me he rachinado, pinchado, ¿no? No, de verdad, de verdad que he sufrido para levantarme hoy día. O ella te pasa la voz. Es tu alarma despertadora de repente, Ivana. No, mi celular tiene silencio. Este es la alarma, escucha. A ver. Empanadero, empanadero. Empanadero. No, de verdad, de verdad es que me despierdas empanada. ¿Dónde está empanada? Ah, ya está. Ella me ha dado hasta la mañana. Qué feo despertar. Es peor que mi flaca empanada. Empanada es un chocón de producción para la gente que no sabe. ¿Mi flaca? Aguanta, aguanta, aguanta. Eso. Eso, Rosanita. Ya es tu flaca. No, esto es una forma de decir porque realmente es tu flaca. Oye, Marito, ¿cuánto tiempo? Mario, ¿cuánto tiempo ya tienes con Ibanita? Saliendo con ella del día del concierto que la conocí, pues... Pero saliendo con ella. No sé. Ya di a las cosas claras, Mario. Le dijiste así bonito quién es tu enamorada. El 23 de mayo fue el concierto. El 23 de mayo. Bueno, desde el 23 de mayo. Oye, no tiene un mes. Ni un mes. Pero está... Y sigue saliendo. Dice que está desaliente. No se escuchó el resumen lo que te he dicho, Rosana, repítale. Le dijiste bonito, Ivana, ¿quieres estar conmigo? Todavía. ¡Ay! Escucha, no te pases, pude. Todavía. Ivana, no lo permitas. No lo permitas. De ninguna manera lo permitas. Dile que te diga ya en el acto que quiere estar contigo. El momento adecuado tiene que ser. O sea, ¿cómo es eso? Primero metes un chape y después... Un chape, varios chapes. Los tiempos han cambiado, mi querido Luis Enrique. Marito, mira que la vez pues hemos conversado detrás de cámara. O sea, yo te dije, ¿te gustaría tener una hija y que sea criada en mi forma, como me dijiste el otro día en tus épocas, Vanessa? Y tú, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Claro que sí, pero... Que sí. Pero eso no quiere decir que esté mal. Yo, Ivana, la trato y le doy la postura como si fuera a mí enamorada. Que no le haya pedido formalmente todavía. No lo vaya a hacer. Que vaya a haber matrimonio pronto. Ahí está mi flaca empanada. ¿Alguien puede poncharla, por favor? A mi flaca empanada. Sí, se haga. El hombre secreto. No me deja dormir. Oye, Mario, pero que no sea como Vanessa, porque Vanessa ha sido chica terremoto y eso es peligroso. Cuidado, acullado. Escúchame, ¿y qué falta ya para que te declines al 100%? El momento ideal nada más. Vamos a propiciar el momento a nosotros. El anillo, pues, el anillo. Chicos, recuerdan de que si no te contesto, no me llames. ¿Quién decía? ¿Te acuerdas? Si no te contesto, no me llames. Si no te contesto. El actor, pues. Miguel Arce. Ay, tu amor platónico, Miguel Arce. Yo pensé que era de ayer. Nuestras cámaras fueron a buscarlo y, bueno, se reencontró con la payasita. Veamos lo que ha pasado. Tranquilo, metiche. Tranquilo, tranquilo. Hace mucho tiempo la tomé, que era el clown y el intro. Me gusta mucho el humor. Así que vamos a ver cómo voy creciendo. Esa. Me encanta. Pronto quizás tenemos novedades. Ahora, la ti te conozco. Te conozco de Díaz. Te lo dejo de Díaz. Así nos recibía Miguel Arce, quien fue a apadrenar el programa de Julián Zucchi. Es que no le gustó nadita la llamadita que le hicimos hace unos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Hermano, hermano, con todo cariño. Estoy grabando. Si me llamas una vez y no contesto, no me llames más. La impresión que nos dejó es que ya no era el Miguel de antes, que amablemente accedía a una entrevista. Para sacarnos la duda, lo abordamos. Pero, por favor, entiéndeme todo a mí. A pesar de todo, yo me tomo el tiempo para responderte, pero solamente puedo responderte esto, porque en realidad no le puedo responder a otro medio. Imagínate, mil gracias más bien por el interés en la entrevista. Entonces, ¿no es que a ti se te haya subido los humos ni nada por el interés en la entrevista? Mi amor, con todo el amor del mundo, te lo voy a repetir, pero no. Y te lo repito las veces que tú quieras. No es que no puedes declarar más, no porque, pucha, ya te creas una estrella y nada por el interés en la entrevista. Mi amor, justo te estoy diciendo, no puedo declararle a otro medio que no sea el mío. Siempre es bueno creer en la palabra de un excombatiente. De otro lado, el objetivo que Miguel Arce esté presente en el programa de Julián fue para amistarlo con Natalia Otero, a quien descartó de su lista de amigas por este Ampay. Fíjense en cómo se despide de esta chica. Esto ocurrió hace tres años y medio. En ese entonces, el ahora actor era pareja de Fiorella Cayo y siempre pensó que la payasita lo había sembrado con la finalidad que su relación con la ex Torbellino se termine. ¿Se paran los dos, por favor? Adelante. Quiero en vivo, por favor, las cámaras, una amistad, Miguel, tus palabras, porque es verdad que en ese momento fue una cosa fea. Nati también dio declaraciones. No, 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 definitivamente. Yo te lo dije ya varias veces y yo pensé que había sido armado por... ¿Por mí? En ese momento no te lo puedo negar, sí, fue lo que pensé, pero... En ese momento y hasta ahorita te dice la misma convocatoria. Entre broma y broma lo dice. Borrón y cuenta nueva. Los dos son mis amigos y quiero que aquí en pantalla también se amisten. Un aplauso porque a mí me gusta que es más lindo tener... Al terminar el programa, lo que nos sorprendió de Miguel fue lo siguiente. Voy vuelvo acá porque te dices que me tiras de entrevistar. Sí. Pero vuelvo acá a decirte lo mismo, perdóname. Ya, pero escúchame, vimos una fotito con una chica. Una foto en un diario donde se le ve a Miguel con una desconocida señorita. ¿Estás enamorado o no? No, 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 no. No, no puedo, no, 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 no. Casi, 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 casi. Yo le voy a escuchar a que no. Pero confieso que me ama. Por Dios, no. Confieso que me ama, puede, una vez. No puede saludar, pero ella sí. Ya que se me encontró después de tiempo, Natalia, después de la noche, que se hagan Miguel pensaba que tú lo habías sembrado. Sí, pero no, ella me quiere, ya sabe que no, ya estamos bien. Somos amigos Me lo rapto Perdóname Julián Ven Natalia Perdóname Ven aquí Perdón por no poder Por no poder Reclarar Pero de verdad No queda claro Que no se te han subido Los humos Porque eres protagonista Y nada Sigue siendo El Miguel Arce del Cien Viene acá Se lo puedes Se lo puedes preguntar A los que lo conocemos Y lo queremos Jamás Jamás Tú sabes Que en este momento Existen prohibiciones Entre canales Y todas las cosas Les está cuidando Su chamba Eso ya nos quedó Clarito Y como Julián Se metió en la conversación Que nos cuente La verdad De Lampay Porque él Estuvo en esa Juerguita Esto ya se había aclarado Entre cuatro paredes Y no me gusta Que existan Porque realmente Fue un tema feo Que a mí como amigo No me gustaba Porque estaba en el medio Y sé que nadie Que no hubo una mala intención En lo que pasó En ese momento Todos conocemos Lo galán que es Casarse Al igual Que su larga lista De amores Pero lo increíble De todo Es que Natalia Fue la única mujer Que nunca formó Parte de esa lista El beso De Lampay Fue su inicio Y fin Sí Porque ese Lampay Me arruinó Porque todo venía Bien encaminado Pero ese día Fue el primer día Que chapamos Entonces obviamente No nada Cada uno A su casa Pero como después Fue salió Lampay Y ya no Me pegó el plan Me pegó el plan Pero un ratito ¿Acaso Natalia No sabía que en ese entonces El hombre que estaba besando Estaba ocupado? No En ese momento Bueno Un pequeño desliz Pero ya pasó También me conocí con Fiorella El otro día En fábrica de sueños Y también Sí Pero fue graciosísima Porque me pongo a conversar Con las que le han jurado Que estaba Diana Sánchez Y alguien más ¿No? Y una chica Ay que linda esta chica Preciosa Me pareció divina ¿No? Y conversando De los más Chismeando Rajando Mostrando fotos Y de ahí paso Por adelante de la mesa Y veo los cartelitos Y decía Diana Sánchez Fiorella Caio ¡No! Y la miré así Le dije ahí Tú eres O sea Discúlpame Porque en verdad Hemos estado gloriando Como 10 minutos Y yo no me había dado cuenta Que era ella Nos hemos matado De risa igual Ya también se lo tomó Muy deportivamente Ya pasaron 3 años y medio O sea Como que nada Todo bien Tú fuiste la manzana De la discordia No, no, no Para nada No sé Súper buena onda Con Fiorella Y ahora que Miguel Está soltero Y sin compromiso ¿La payasita No querrá volver a intentarlo? Solamente amigos Y nada más No está soltera Pero a él Siempre le gusta a las niñas Pues Yo ya estoy muy tía Para él Con razón a Natalia Tú la miras un poco mal ¿No? Me piche todo bien Me piche No, pero lo que me da risa Y Miguel Arce ¿Por qué corre? Habla para un lado Corre para allá Dame Es que se muere de ganas Por declarar Lo que pasa es que no fue ¿Qué sientes cuando ves a Miguel Arce? ¿Estaba nerviosa? Ahora me ha dado Ahora me ha dado Como que lo veo correr De un lado a otro No sé Ya demasiado Oye, pero así son los actores Porque lo siguen De un lado a otro Para la entrevista Oye, pero su novena Todavía no se estrena No, es que han parado La producción Y todavía no saben Cuándo la van a poner ¿Para Perú? Sí, para Perú Yo me imagino que es para acá Yo me imagino que es para acá Una gran variedad Van por tiempos Oye, pero qué manera De conquistar a las chicas ¿No? ¿Y cuántas personas Están ahí? Tipo de salto Buen cuerpo Buen carro Encantador Bueno, a mí no me parece guapo A mí particularmente Y Miguel Arce No será amíxere, ¿no? No, no, no No entiende usted Amíxere de la chica Con la que está en el carro Amigo cariñoso A eso me refiero Eso sí puede ser Rosana, pero ¿Lo ves como actor O te sigue pareciendo fingido? No, lo siento es que He escuchado muy buenos comentarios Del trabajo que está haciendo ahora Yo también Porque se ha preparado Tiene un muy buen coach Pero el pobre coach Dice que no podrían ir al baño Porque Miguel quería Que esté todo el rato Al comprar Pero perdón Eso habla bien de él Porque se está preocupando Por su trabajo Y lo tiene interés Tiene interés En lo que está haciendo Y me parece muy bien ¿Llegará a ser un Christian Meyer De acá a unos años? No puede Oye, pero ¿por qué? Pero Mane, ¿por qué no? Nadie apostaba Cuando Christian Meyer salió Y hizo gorrión Nadie apostaba tampoco un sol Y mira lo que es ahora De pronto sí Imagínate, metiche Que salga esta novela Y es un súper éxito Y lo llaman De Televisa Para protagonizar allá Ya no te contesta Más el teléfono Ya por supuesto La verdad que Miguel Es bastante apasionado Con lo que hace Y le pone bastantes ganas Yo no dudo Que ha hecho un excelente trabajo En la novela No lo dudo Se ha pasado todo el tiempo Metido solo Haciendo la novela Ni para almorzar Lo podría haber rido Y tú ves que se le han subido Los zumos O algo así No, no creo Que sigue siendo el mismo chico Semi-tonto Que ya no está en combate Pero la misma carisma La misma energía La misma forma La misma correteadita también Lo que pasa es que todos sabemos Hablando con la reportera también En todo momento Se muestra amable En todo momento Pero esa llamada telefónica No se mostró amable para nada Por último Miguelito No hubieras contestado el teléfono Si te revienten el teléfono No hubieras contestado No era necesario decir Por favor No me llames Entiendes Yo le quiero decir empanada Por favor ponchame Empanada Si te llamo Y no te contestes Porque estoy durmiendo No me llames No me llames Empanada Con Mario estamos En una panadería Y un pata te llamaba Te acuerdas igualito Oye escúchame Miguel Arce entraría a combate o no Dicen que entraría a combate Lo han visto por acá En el canal también ¿Ah sí? Lo han visto Sí por el área de recursos Ah te estaba buscando el otro día Sí Para invitarte una empanada En recursos humanos Yo creo que él se muere Por regresar a combate Ya en estos días Es la final de la temporada De combate Sorpresas pueden haber ¿Qué opinas que vuelve Miguelito? Sería chévere A mí Miguel me dijo Que regresaba a combate Pero que si el jefe Me volvía a hacer una Lo iba a matar Así me dijo A mí el jefe Me vuelve a hacer una Y yo voy y lo chanco Aparte los resentimientos Los resentimientos de Miguel Arce Duran como un año seguido ¿Ah? ¿Sí? ¡Guau! Disculpe, ¿no? Disculpe un minutito Marito ¿Puedes mirar para allá por favor? ¿Qué te ha pasado acá? La cámara que se acerque ¿Puedes mirar para acá? Por favor, para acá ¿Te cortaste el afectarte? ¿Qué ha pasado hijo? ¿Te has cortado? Qué mala navaja Tiene algo moradito Tiene algo moradito Una cosita ahí Oye Marito Oye, no Tiene la próxima No lo muerdas Oye, flaco Escúchame Va a estar Karen Dejo en un ratito ¿Qué opinas De la broncaza que se armó? ¿Que hasta ahora sigue la bronca? Sí Fuerte, ¿no? Yo te juro Yo me gané con todo Porque yo estaba paradito El costo de Karen Y yo le dije Karen El chico que está soplando Por favor no sople Vino Michelle Se lo encaró Un poquito más fuerte Se armó la bronca Y decía Me meto No me meto Y si me cae golpe Sí sopló Oye, pero todo Pero sopló Pero sopló no Chicos, solo por soplar Solo porque sopló Karen Se armó todo este Ahora, pero si él estaba al costado Y dices que no sopló Que tú no viste eso Pero la cosa es que No es que lo grites Es que lo vocalizas Claro, lo vocalizas Pero así fuera pues No es la manera Yo estaba mirando adelante Por más que soplen Y de la nada Los chicos del equipo Dijeron Mario, Karen está que le soplen Pero más allá Si sopló o no La situación se puso fea Sí, claro ¿Viste? Yo más ustedes Yo dije La separo Oye, Mario Y si me cae golpe No, no, no Mejor no me arriesgo Mario, ¿y detrás de cámara ¿Cómo son? Después de lo que pasó Mira, generalmente Se pelean Y yo te digo Fuera de cámaras No son amigas No son grandes amigas Ni Michelle con Karen Ni Michelle con Diana Pero al menos Lleva la fiesta en paz Pero me parece Que después de esa pelea La cosa así se puso caliente No, sí Después de esa pelea ¿Continuó? O sea, no ha continuado Fuera de cámaras No, y Michelle ha dicho Que va a mandar una carta A la gerencia del canal Y que esto va a ser Michelle ha dicho Que en anteriores oportunidades Cuando han trabajado juntas Como que Karen quería Estaba al pendiente De las cosas que hacía Michelle Sería en la época De Alma Bella Digo yo Bueno, eso nos va a tener Que contar En un ratito pues Karen Dejo No queremos saber realmente La verdad Qué es lo que pasa entre ellas Sí Bueno, ojalá también Podamos escuchar Que sea por el hilo telefónico A Michelle Bueno, invitemos a toda la gente Que está pedísima En las redes Que nos escriban también Al Twitter Arroba ATBP Con el hashtag Hola a todos ¿Cuál es el embrollo Original de toda esa idea? ¿Cómo empieza todo eso? ¿Y cuándo? A ver, de repente Por ahí alguien en redes sociales También nos puede decir Porque saben De repente saben El público queremos que nos diga Qué opina de la bronca Directamente Qué opinan Ok Perfecto Y si saben algo Algún detallito más Que nos lo cuenten Porque no sé ¿Cuál será esa cosa? Qué misterio la verdad Nos vamos a ir Nos vamos a la pausa Chicos Ya regresamos Mucho, mucho más Con Karen Dejo En vivo Aquí en Hola a todos En el show de las mañanas Ahorita Estamos de regreso Y si Michelle está por teléfono Qué mierda Wow Y no me vuelvas a llamar Metiche Yo no te contesto No me llames No me llames No sé la que quiera usted Si la pista se viene anunciando ¿Qué hora es? No sé la que quiera usted